La canción Más que Confidente reclada por Oscar Valivia autor y compositor segundo ánimo Franco La canción Más que Confidente Son cosas que de un verso es mi calidad Me enamoré de ti, ¿quién lo diría? Y ahora me siento atrapado Y lo peor de todo es que no quiero huir Memores y preguntas y respuestas Quizá nunca se dice de mí Y ahora quiero que entes de una vez Amiga, quiero que seas algo más Que compartamos Mucho más que confidencias, amigas Aunque guardaba un cariño Tandestino Él fue al final que me di cuenta Ese cariño que guardaba Que crecía día a día Era solo para ti Poco a poco tu ternura No has cortado tantas cosas Y te acompañaste de mí Estás cubriendo mi niño y hombre Quizá nunca supiste de mí Y ahora quiero que te entes de una vez Amiga, quiero que seas algo más Que compartamos Mucho más que confidencias, amigas Yo que guardaba un cariño Tandestino Fue al final que me di cuenta Que ese cariño que guardaba Que crecía día a día Era solo para ti Para ti Era solo para ti Amiga 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 Gracias.